También conocida como la Avenida Cero, es una de las más transitadas en la ciudad de Guatemala, que conecta las zonas 1 y 3. El origen de su nombre se remonta a la época del gobierno de Justo Rufino Barrios entre los años 1873 a 1885. La historia del nombre de la Avenida Elena Según la historia, en 1882 comenzaron los trabajos de construcción de la avenida. Al frente del proyecto estuvo el ingeniero Felipe Rodríguez, encargado del parcelamiento y medición del terreno, situado atrás del Hospital San Juan de Dios, que ya había sido fundado en 1778. Posteriormente, se procedió a la urbanización para que el paso estuviera orientado sobre los cuatro puntos cardinales. Los principales fueron de la 15 a la 18 calle y de la segunda avenida, a la avenida que no tenía nombre. En algunos registros, se dice que el nombre de la avenida fue en honor a Elena Barrios y a Paricio, hija del general Justo Rufino Barrios. Esto debido a que se asegura que Elena, además de ser la primogénita, era la predilecta del presidente. Elena, hija del general Justo Rufino Barrios y de Francisca Aparicio y Mérida, nació el 22 de junio de 1875 y falleció el 26 de abril de 1944 en una comunidad de Madrid, España. Según se sabe, nunca tuvo descendencia. No cabe duda que el general Justo Rufino Barrios quería inmortalizar el nombre de su hija, la cual era su primogénita y la predilecta del mandatario. Con el paso de los años, la avenida Elena sigue conservando el nombre, guardando así otra parte de la historia de nuestra Guatemala.